Ay negrita, decide pronto mi amor Me muero de las ganas por estar contigo Me muero de las ganas de hacerte feliz Me muero de las ganas cariñito mío Me muero de las ganas que digas que sí Yo te digo por favor espera Y no vayas tan a la carrera Yo te digo por favor espera Y no vayas tan a la carrera Tu actitud me desespera y me hace piqui-taqui, piqui-taqui el corazón Taki-taqui-taqui-ta, taqui-taqui el corazón Taki-taqui-taqui-taqui-taqui el corazón Me muero de las ganas 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 Yo te digo por favor espera Y no vayas tan a la carrera Yo te digo por favor espera Y no vayas tan a la carrera Tu actitud me desespera y me hace piqui-taqui, piqui-taqui el corazón Ricardo Andrés Martínez El sucesor del maestro Silvio Brito en Valledupar Vendianita que yo te quiero mucho Me muero de las ganas por estar contigo Me muero de las ganas de hacerte feliz Me muero de las ganas cariñito mío Me muero de las ganas que digas que sí Yo te digo por favor espera Y no vayas tan a la carrera Yo te digo por favor espera Y no vayas tan a la carrera Tu actitud me desespera y me hace piqui-taqui, piqui-taqui el corazón Taqui-taqui-taqui-taqui, taqui-taqui el corazón Taqui-taqui-taqui-taqui, taqui-taqui el corazón Me muero de las ganas Me muero de las ganas Me muero de las ganas Yo te digo por favor espera Y no vayas tan a la carrera Yo te digo por favor espera Y no vayas tan a la carrera Tu actitud me desespera y me hace piqui-taqui, piqui-taqui el corazón Doctores Guillermo Hernández y Luis Fernando Llaver Cortés ¡Epa!